¡Con calor! Pero a ti te seguiré Lo mismo que estudies, estudiaré Puedes estudiar contabilidad Medicina, idioma o computadora Y hasta el fin te seguiré Hoy, estarán mis padres orgullosos de mí Pues siempre soñaron con este momento Con esta gran noche de mi graduación También les presentaré A mi novia de la que tanto hablé No sé de verdad lo que estudiaré Pero donde ella estudie, donde se matricule Me matricularé A la universidad que vayas, iré contigo Para seguirte dando calor Bailaré, tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, mi rey Y lámpara también Bailaré, tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, mi rey Y lámpara también Con el permiso de papá y mamá Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, mi rey Y lámpara también Bailaré con salsa, mi rey Bailaré con salsa, mi rey Y lámpara también Bailaré, tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, mi rey Y lámpara también Bailaré, tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, mi rey Y lámpara también Bailaré, tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, mi rey Y lámpara también